Música La gachadita pelucha, la gachadita Música La gachadita pelucha, la gachadita Música Música cuénteme cómo se siente de haber bailado mi sueño ha hecho realidad de dónde los visitas de santa ana para conocer a blanquita y al peluche gracias peluchito me alegro me alegro mucho cómo te sentí peluche de haber bailado con la santa neca feliz y te llegó la bendición sentí feliz eso peluche seguir adelante con tus brincaditas blanquita la coco y y y y y y y y